Lilia Prado aceptó ir a Francia para conocer qué oferta tenían para ella, pero al llegar, cuando conoció al productor de cine que estaba interesado en crear una película con ella, la experiencia fue de lo más traumática para la actriz michoacana. Dicho productor cuya identidad no fue revelada, invitó a la actriz al festival de canes para pasearla y hablar de cine, pero en todo momento Lilia notaba como esta persona la miraba con lujuria, lo cual la hacía sentir incómoda. El productor la llevó a cenar a su chalet en Suiza. Cabe decir que Lilia iba vestida con un hermoso vestido que tenía un gran escote tanto al frente como por detrás. Ella no estaba muy cómoda con la idea de cenar a solas con ese sujeto, pero confió en que todo sería una charla y cena de negocios, pero estaba totalmente equivocada y a juicio de ella opinaba que fue demasiado inocente al aceptar toda esta situación.